¡Suscríbete al canal! ¡Por la militancia, por el compromiso y por el esfuerzo! ¡100% de adhesión al paro! ¡Miles y miles de compañeras y de compañeros que desde muy temprano estuvieron viajando para ser parte de este acto, para demostrar una vez más ¡Canzapé está en la calle! ¡Canzapé está de pie! ¡Canzapé defiende la escuela pública! ¡Y Canzapé defiende los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación!